Al culminar el año escolar, etapa en que niños y niñas disfrutan de las vacaciones de verano, integrantes de la Oficina Regional Nordese del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI instan a padres y madres a ayudar a actividades recreativas y educativas en beneficio de los infantes. Mira, cada año los padres al terminar el año escolar pues tienen un dolor de cabeza porque van a tener sus hijos en la casa y se preguntan ¿qué vamos a hacer con estos niños? sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, así como los padres preparan su año escolar, de esa misma manera también deben preparar el tiempo que sus hijos van a ocupar en actividades recreativas en tiempo de vacaciones. Entonces, los padres deben planificar esas actividades, ya sea llevarlo a recrearse, ir con ellos, acompañarles para que ellos disfruten de sus vacaciones. Una de las opciones más recomendables son los campamentos de verano, de acuerdo con lo declarado con la psicóloga Yarilio Javier. En caso de que tutores no cuenten con los recursos necesarios, existen otras opciones más económicas. Para las familias que no tienen esa posibilidad, nosotros les recomendamos que aprovechen ese espacio para compartir con sus niños, que si son personas que trabajan, que se tomen un tiempito para hablar con ellos, contarles historietas, sentarse a ver un poquito de televisión, pero sobre todo, nosotros siempre aclamamos a que vuelvan esas tradiciones que tanta falta nos hacen, juegos sanos entre familias. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.